You're the one I wanna marry Cause you're the one for me, for me And I'm the one for you, for you You take the boat, the boat Hola Dimmie y Laura Hola Dimmie y Laura y en el video del día de hoy Como me vieron en el título vamos a estar haciendo Un video que es Leandro me va a maquiar Y nada espero que les guste este video Si les gusta dale like, si no te gusta dale dislike Si no eres parte de mi familia te invito Y te suscribas por aqui abajo y les voy a estar dejando El playlist de main musica Aqui abajo vayan y escuchen nuestra Cancion verano en Miami que ya salido Como me vencemos Ok te voy a decir aunque seas por donde puedas empezar Mira te voy a decir Una vez, no te voy a decir que vas a usar, te voy a decir que tienes que hacer Lo primero que se hace Lo primero que se hace es la ceja Después los ojos Y es para la cara Ok Te voy a decir dos cosas Normal eso lo sabes Esta es la base Esto va para la cara Y las cosas que te voy a decir son porque no me las puedes romper Lo demás Y este es el highlight que va aqui Que es como abrigo Eso se puede todo Y esto Es para quitarme Tu sabes como Después que me eches todo Tu me lo echas aqui Un poquitico Eso es como un taco Yo sé que eso ni lo entendí pero whatever Nada ¿Qué te vas a hacer? ¿En cuál entonces? Es que vas a hacer un sasencones Vas a hacer un sasencones Eso va a estar usando Primero Un dark brown Que es para las cejas Ya que él no sabe como hacer esas cosas Que deberían Pero bueno Vamos a ver que hacer ¿Qué te vas a hacer? No, no me puedes mover Vamos a ver si me Maquillaje mi olivo Yo me imagino lo que estás haciendo Trata de hacerlo mejor Un medido Verdad No, chico Verdad Vuelta Vuelta Ja Terminamos con hacer un po' tu gatita para los ojos. Para los ojos tienes este. Que es de MAC. O van a estar usando este que es una chara nomás de... Este es este mismo de MAC. Ven. Vamos a un lugar aparte. Que no nos escuche nadie. Este es verano, cariño, no me apetece. No me apetece el tiempo. Yo solo quiero probarte. Yo no te quiero pa' mi. No te lo cojas en serio. Solo me quiero divertir. Que eres algo loco, ya lo loco lo hacemos. Tú quieres algo loco, en el chat te rompemos. Que eres algo loco, cariño, disfruta. Quien espera, no te olvida la ruta. No estamos oro pa' no hay que madrugar. Estamos en Miami y hay que celebrar. Vivimos en la playa, no somos cualquiera. Ya te asegurado que es la vida entera. No se si es de día, no se si es de noche. Llego a los hoteles en ando en poche. Como te lo dije, papi, soy la dura. Ya. Es lo que tú quieras. Yo no se. Ok mira. Esto que hay aquí. Es para quitarme. Déjame explicarte. Esto es para quitarme como las cosas que agarraron. Ejemplo, verde. Me quito los grados. ¿Pero qué? Vector, eso tienes que hacerlo bien. Claro, con las manos, bueno. Pero el que me quita los grados. Este me quita la... Este me quita la... Esto adiós es como que abandonado en medio. Este viene siendo... Porque si echas de fuera la base. Eso te lo quita la base, ¿no? Claro. ¿Y esto dónde se ha hecho? No, es lo mejor de su boca. ¿Con la rueda? Pero la rueda no se. No sé, no, eh. Pero voy a echar a mi mano. Para que me lo dejes comer. Esto. Solo te lo hago. La rueda no. Sí. Pero no lo vas a perder el tiempo. No solo quiero probarte. Yo no te quiero pa' mí. No te lo cojas, en serio. Solo me quiero. ¿Pero cómo saltaste de aquí pa' acá si no has hecho esto bien? ¿Pero ya? ¿Tú lo hiciste ahí? ¡Tú lo hiciste ahí! ¡No te olvides de la ruta! ¡No estamos en Uro pa' no hay que madrugar! ¡Esta es mi vida hay que celebrar! ¡Como a la cara que ve lo que quiera! ¡O píjate de peso que es mi castera! ¡Baby la bril! ¡Baby la bril! ¡Trae historia música! ¡Muy bien cómodo! ¡Estoy loco porque hacerlo yo! O sea es algo como que me tienes mal haciéndolo así ¿Ese tiene su fin? Si les gusta la canción que hay de fondo la pueden buscar como Verano Miami en mi canal de YouTube y es nuestra última canción. ¿La pueden ir a buscar? Ya Ok Ahora Esto Es para aquí ¿Piense? ¿No se tiene día? ¿No se tiene día? ¿No se? No No En Feliz es aquí a TV ¿Esta es para decir la ruta? ¿Esta es para decir la ruta? ¿Tú estás en Miami y disfrutas la nota? ¿Esto es algo que no se da todos los días? ¿Dejate locura con tu fantasía? ¿Deja que te cuente lo que sucedió? ¿Te acosté con una y desperté con dos? ¿En ningún verano me había pasado? ¿Pero ahora yo no quedo peor? ¿Y cómo te vas? ¿Te vas a ver ya nomás? ¿Te vas a ver ya nomás? ¿Tú quieres algo loco en el cántaro? ¿Tú quieres algo loco en el cántaro? ¿Te has algo loco cariño? ¿Disfrutas? ¿Quién espera no te pide la ruta? ¿Baila loco? ¿Puedo poner? ¿Disfrutas? ¿Está para arriba? ¿Tú estás en la fruta se va a ver, no? No va a ver A un lugar aparte Que no nos escuche nadie Esto es verano, cariño No me va a perder el tiempo Yo solo quiero probarte Yo no te quiero Pa' mí No te lo cojas, en serio Solo me quiero divertir ¿Ya? ¿Y ahora? Ok, ahora esto Va, aquí Yo te voy a enseñar Me ¿Ve? ¿Ve? Vamos a dar Yo Leandro Yuri Y se da record Desde el caso de trajetoria Yo así voy a tener que coger Ahora con esto Tienes que hacer así Que no se vea ¿Está toda la cara? Solo ahí Ok Ok, ahora con esto Vas a usar Que no lo quieres Dime lo que quieres Vas a hacer algo Yo no te quiero No te lo cojas En serio Solo me quiero divertir Que te haco loco Y a lo loco Yo no te dije Que te hagas No te lo voy a enseñar No te quiero Ahora no me ha visto. Ahora no me ha visto. Ahora no me ha visto. ¿Y yo vi? Pero no. Wow. Mira la diferencia de como lo hace o en un genio. Algunos dicen. Ahora... Y es de Marc Jacobs. Marc Jacobs. Ese está súper bueno. Ese está súper bueno. Ese está súper bueno. Esto es un tipo. En ningún verano me había pasado. Pero ahora entiendo que ando pegado. Quieres algo loco y a los locos lo hacemos. Quieres algo loco en el canto rompemos. Quieres algo loco cariño. No disfruta. Quien es verano te olvida la ruta. Bailalo mami disfruta. Que esto no vuelva a pasar. Yo sí que gozo mi vida. Y para mí tú. Tremendo. Ese es. Ese es. Gени che es. Pregúe mi vida. Mami es berriz. Tremendo. Esajiro. Quiero de eso. Tremendo. Joder 7 apparenca. No te lo cojas en serio, solo me quiero divertir Quieres algo loco y a los locos lo hacemos Tú quieres algo loco y enganchar, te rompemos Tienes algo loco, cariño, disfruta Que en el verano te olvides de la ruta No estamos en Europa, no hay que madrugar O sea, uno está por y para abajo, el otro está por y para allá Pero te digo que es peor Está lindísimo, pero es una rodilla Y bueno, Tim Baby Laury, esto fue todo por el video del día de hoy Bueno, no quedé ni tan linda Pero tampoco quedé tan fea O sea, yo pensé que para ser su primera vez haciendo maquillaje iba a dar más mal Bueno, si les gustó este video dale like Si no te gusta dale like Si no es parte de nuestra familia les invito a que se suscriban por aquí abajo Y nos dejen en los comentarios videos que ustedes quieren que hagamos Y nada, vienen cosas súper fuertes Ya salió el verano en Miami, el link está aquí abajo Vayan y escúchenle allá Y mandarnos un video y los vamos a estar poniendo en nuestra historia Les voy a estar dejando nuestras redes sociales por aquí abajo Vayan y siganlo, los amos ¡Suscríbete al canal!